¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque vamos a invocar al D100 Vamos a invocar al D100 para este RAM y vamos a conseguirlo Vamos a ir aquí al 666 Va a salir el D100 y esto va a ser un RAM muy guapo Porque es que he estado echando cuenta y al parecer El D100 lleva sin salirme mucho rato O sea, mucho tiempo, ya muchos episodios Yo no sé, varios meses ya, de hecho No me sale un D100 Si no me muero, mejor Y digo, vamos a... Estoy viendo que todo el mundo está llamando al 666 Y está consiguiendo resultados magníficos Por ejemplo, ser retrasado en mentales Es un efecto colateral de llamar Pero yo me la juego Yo digo, si tengo que ser un subnormal Yo lo soy Entonces vamos a ver aquí Llamamos Al 666 Sí, vale A ver Sí Dice que soy subnormal Bueno, aquí estamos ya Vamos a jugar obviamente en mi primer save Que es el que tiene todo desbloqueado Y vamos a jugar con Isaac en normal Vamos a hacer un RAM muy por los loles Para hacer el capullo A la izquierda tenéis los stats El mod de las stats Bueno, el programa de las stats Como lo queráis llamar Para ponerlo Simplemente vais al enlace de la descripción Missing Hat 2 Lo descargáis Lo descomprimís Viene en un zip o un RAR No me acuerdo Y ejecutáis el programita Tiene varias cosas Pues hay un ejecutable Y lo ejecutáis Y os buscará A la de Coño Os buscará el directorio Donde tengáis a Isaac Ya O un proceso de Isaac Y si tenéis el juego pirata Pues no me toquéis los cojones Os va a apañar vosotros el pan un poquito Que no sé cómo arreglarlo para Isaac pirata Algunos les funciona A otros no Yo no he hecho el mod Y tampoco me voy a poner a arreglarlo Y no sé O sea No seáis pesados Vamos a poner un bombazo aquí Wow Amazing Pues vamos entrando aquí ya A ver qué hacemos Esto lo roleamos así de primera No me gusta ese ítem No me gusta Pero vamos a entrar aquí Nada Y por aquí Vamos a ver si hacemos un run bueno tío Un breaking run de los buenos Es que quiero Quiero el de 100 tío Quiero ese de 100 Lleva tantísimo sin salirme De verdad A ver si me sale Y la liamos parda Vale Estoy pensando en En ítems que hay que yo no tengo en mi run principal Porque no me estoy acordando ahora mismo Es que claro Perdón en mi run secundario Yo tengo los dos save No sé por qué siempre digo run Tengo los dos save Y estoy mirando que ítem no tengo desbloqueado Importante En el otro save No tengo el abadón Que era Era con Azacel No me acuerdo haciendo el que con Azacel Creo que venciendo a Lamp Puede ser ¿Tú qué compañero? Ah por cierto Esmunt ya dijo Ya lo Lo confirmó Miami me lo confirmó Que dentro de 60 días Como mucho Saldrá Afterward Plus Esto me molesta a mi Que haya dicho eso Porque él ya había prometido Que iba a salir para el 2016 Está todo el mundo como Oh ya sabemos que va a salir Para dentro de 60 días 60 días Se amplía más el arco Hasta mitad de enero De 2017 Por lo cual Realmente está Poniéndonos O sea Está desinformándonos más De lo que ya sabíamos antes Es cierto que llevaba mucho Tiempo Si no habla del tema De la fecha Por lo que supongo Que es buena noticia Que haya confirmado Ya que realmente No va a haber más retraso Desesperado Pero no sé Es un poco No nos ha informado mucho La gente está súper Oh Dios mío La fecha La fecha Uy Estaba pensando No me he dado con la mierda esa Pero si me he dado Jarl La caja Me gusta Vamos así puedo rolear Lo otro Y la caja suele tener Cositas interesantes Esto Adictes De una mierda Alguien Guay Ay Dios mío Bueno bueno Vamos a rolear otra vez Lo de la sala El tesoro Y a ver si nos toca Algo interesante Tenemos bastante Es que esto va a ser Una puta Y ahora Espérate Esto va a ser Una sala Secreta ¿En serio? ¿En serio tío? Guau No sé Me gusta más que el ojo de Caín Pero No sé Son un poquito Puta mierda Tarararataratarataratarataratarataratarataratara Tana Cuando No Ahí ¿En serio? ¿Tan pronto? A ver que hay Uff Hostia Curiosos ítems que estoy viendo por aquí El Tiny Planet no me ha salido todavía en el auto save ni una sola vez Creo que está desbloqueado, sí, está desbloqueado desde el principio Y no me ha salido Curioso Cuanto menos curioso Guau, cuidado No sé qué me pasa hoy, que estoy tosiendo más que ayer Tengo la garganta, no la tengo mal, no he tosido mucho en todo el día Pero ahora mismo, por la noche, no sé qué me ha dado He empezado a tener un montón de mucosa en la garganta Es que yo, yo tengo un problema Yo uso muchísimo la voz, aparte de que Me dedico diariamente a grabar vídeos y tal En los que tengo que hablar durante un buen rato Soy una persona a la que le gusta mucho hablar A la que le gusta mucho exponer y... No sé Y además en mi carrera tengo que hacer mucho lo de exponer Y quedarme sin voz Me afecta muchísimo, lo juro Súper molesto, por cierto, tenemos ya un montón de bombas Para poder rolear más veces lo de la sala de tesoro Lo cual me parece chupipiruli Que quiero, quiero de verdad, quiero un de 100 O sea, voy a estar tirándole ahí a tope a la máquina Hasta que me salga un puto de 100 Uh, eso está muy bien Eso está muy bien, compañero Bueno, me faltan dos cargas para el dado Una a la sala de abajo, si tiene Y a otra a la del boss Así que por ahora bien Vamos a colocar a bombita aquí Un rato Puta mierda Vamos a cogerle igualmente Para que no me vuelva a salir Joder Joder, tío Veremos a ver si vuelvo con el dado Pero no creo Así que si vuelvo es para cogérmelo Que tampoco es un mal ítem, la verdad Podría haber sido peor No ha salido tampoco muy mal eso Así puedo matar a ese tranquilamente ¿Cómo se nota la diferencia? Jugar en normal a jugar en difícil, la verdad En difícil O sea, está jodida la cosa Pero tenía ganas de jugarme un raven normal de tranquis Cuando quiero jugar de tranquilo Yo juego en normal Hostia, que asco Bien normal, eh No sé Difícil me habrían salido todos transformados No, lo puedo ser La verdad es que no cambia mucho De normal a difícil Si puedo matar a este ya de una puta ¡Ve! ¡Coño! Compañero Espérate, espérate a ver si puedo Vale Uno menos Ahora por este Sí, sí, tú muere tranquilamente ahí ¡Hijo de puta! Bueno, tengo bastante vida Así que por ahora no hay mucho problema en eso Va a salir una alguna mierda de daño Pero en fin Poquito a poquito En verdad este juego es mucha paciencia Muchas veces Eso, tú salta Que es más cómodo a mí Venga, si está muerto ya ¡Hombre! ¡Aleluya! Vamos, es que me suelta aquí Solo primero, vale Primero Esto no me interesa Vamos a entrar aquí Voy a rolear a las dos ¡Hostia! Bien Llevo esto Me llevo la cuchara Porque en total no me puedo llevar otra cosa Vale ¡Fua! A ver, tío Necesito un dado 100 Es que Tengo tantas ganas de que me salga Llevo tantísimo sin que me salga De verdad A ver Es que no lo tengo desbloqueado en mi auto 6 Y he estado jugando en mi auto 6 Pero el de 100 era ¿Se ha ido la cámara por un momento? ¿What? He mirado justo a la cámara Y no estaba Estoy grabando, ¿no? Sí No sé A lo mejor sí que se ha ido durante un rato a la cámara Pero bueno Si se ha ido Ya lo veré en el vídeo No pasa nada Porque se va a ir un ratito a la cámara Cosas nazis pasan en el mundo En verdad no sé Por tres monedas Tampoco es que haya sido esto muy worth Por Dios Ah, por cierto No lo he dicho En diciembre Estaré en el MangaFest de Sevilla Para los que os interese No sé Llevo Creo que es el cuarto año que voy Y no sé Está chulo Me lo paso bien allí Voy con amigos y tal Y echamos la risa Y este año voy como invitado Bueno, invitado no youtuber Pero sí que tengo pase de prensa Y va a estar también por ahí Vertrox Un par de youtubers que conocí también en Málaga Y no va a estar guay Va a estar guay la verdad Voy sábado y domingo Para los que os interese El sábado Creo que son El día 3 y 4 de diciembre Sevilla Y está abierto Como de 10 de la mañana A 9 de la noche O algo así Creo Y de hecho os recomiendo Que vayáis comprando las entradas Buscad MangaFest Sevilla Si no la habéis comprado Y teníais planes de ir Porque Están casi agotadas Las del sábado Para el domingo sí hay Pero las del sábado Están casi agotadas Ya te vamos a dar like Con eso fuerte ¡BEM! Esto es bueno El... El... Gurdí este ¡YEAH! Ahí estamos ¡Dándolo todo! ¡Hostia puta! Pero un macho Un poquito de daño ¿No? De alta faño O sea este Invoco al de 100 Y... Y pasa esto Me da alta faño ¡Ue! Me gustan las evoluciones De los clickbaits En... En YouTube Y de las modas O sea porque hay modas Y modas ¿Vale? Están los challenges Y cosillas Que a veces son entretenidos A veces son puta mierda Y otras veces son entretenidos Y currados Pero luego están las... Las cosillas Que se vuelven virales Y son una puta mierda Y luego están las cosas Se vuelven virales Porque la gente se queja De que son una puta mierda Que esto es un poco eso también Hay muchas cosas Que se vuelven viral Por la crítica Con el... Y pasa esto Le ocurrió Lo del clickbait Pasó... Eso Pasó esto Vaya Curioso No pero pasó justo eso Que se volvió viral Precisamente De... Criticarlo Fue bastante curioso Vamos a ver Vale la pena Hostia No tengo una sola bomba Lo quedaría por una bomba Ahora mismo Ahí estamos ¡No! Que me da Cuidado Estoy sin corazones azules casi Dame eso Dame eso A ver si le doy Y le di Y de vuelta No Estoy pillando un montón de llaves Pero de... De lo que necesito Nada Compañero Willy Compañero Míralo Míralo Cómo viene ¡Ah! ¡Hija! Una moneda No sé Vamos al jefe Hostia Quiero aquello Pero bueno Pues ahora mismo No puedo conseguirlo Nos jodemos un poco A ver si puedo darle A este tío bien Que no le he dado bien Ahí estamos Para allá ¿No? Ven aquí Sube Sube Uy Ese te lo has comido bien Uy Vaya coñazo Pelea tío Tocando mucho Los cojones El pavo este Es que es una pelea Muy coñazo tío Como no tengo Una mierda de daño Es que no me ha tocado Nada de lágrimas Tengo la sombra de Judas Por si muero Bueno Si muero Que sea Por lo menos Haciendo pastos Con el diablo ¿Sabes? Se lo come de vuelta ¿O no? A ver Si viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Y muerto No hay sala El demonio Para mí Vale Voy a pillar esto Voy a pillar esto Vale Ha salido bien Ha salido muy bien Ha salido muy bien Muy bien Amigo Muy bien Di que sí Di que sí Chaval Me has hecho un favorazo Primero vamos a reventar esto Había el Gulp Coin Que me parece un mejor trinket Que lo que llevo Lo que llevo No lo voy a activar en la vida Vamos primero a rolear esto Vale Venga No está mal No está mal No está mal Es de gratis Más o menos Y vámonos Uff No veo yo lo del de 100 Aquí eh A ver Voy a intentar ir hasta por rush Y todo lo que pueda Pero Lo estoy viendo difícil Voy por Cuevas 1 Tío Es que Lo veo muy feo Si por lo menos tuviese daño Hombre Estoy pillando bastante amiguitos Que pueden echar un cable Pero No sé Hostia La hemos liado La hemos liado Vale Vamos a intentar Parar bien ahí Eso Calculado All planet Ese Ese ha llegado súper bien Se ha pillado súper bien Chaval ¿Qué será esta runa? Dagath Me parece Vamos a coger esto O no vamos a cogerlo No Lo vamos a dejar ahí Vamos a dejarlo ahí Para volver luego Como me gastaré probablemente El dado en la sala Del Del demonio Hostia compañero Obviamente Sal Una llave Me parece genial Ha ido bastante bien El Gurdie El Gurdie Junior ¡Ah! Al final me ha dado Ya que no me iba a dar Tío Uy Espérate Que hay una roca marca ahí La hemos liado La hemos liado ¡Qué buena! ¡Qué grande! Espérate ¡Oh! La bruca de mamá No está nada mal Probablemente No es la que vemos Está por decidir Pero probablemente Sí Vamos a ver si En la sala del demonio Aquí hay algo bueno Pero Querría gastar Hostia Qué asco ¡Ay Dios! ¿Qué estoy haciendo? Que se va la olla Un huevo Vamos a La tienda La tienda La tienda La tienda Hostia Bombas Y el reloj Que estaría todo bien Si pudiese comprarlo Pero En este safe Tengo cero monedas Así que Pene Debería haber puesto una bomba Ya la voy a poner igualmente Pero debería haberla puesto En este tío La bomba Primero Y luego haber usado El two of clubs Porque Me he dado bombas Y no tengo ninguna Y aquí lo que ha hecho Ha sido darme una Porque me la ha duplicado La una que tenía Ha sido un cambio Un poco malo Lo siento No llego al borras Ni de fly O sea Ni de coña Coño Vaya petote Ha pegado el bicho Madre mía Se ha vuelto loco Vamos Yeah Porque me persiguen A mi todos Dios Como salgo yo de ahí Ya me dirás Si probablemente Me pillara la peluca De mamá Si consigo acabar el piso Why don't you finish Piso Hostia Tú has rebotado Por tu piso Y algo Algo te llevarás Vale Qué asco ¿No? Joder Es que me estoy llevando Golpes súper tonto Hostia Sale la La semana que viene El martes El sol y luna Qué ganas Por favor Martes me llega Y también tengo muchísimas ganas Del last guardian Que tampoco le queda tanto Además el last guardian Lo voy a pillar Más o menos Casi de vacaciones Y le voy a A poder pegar Un biciote Bastante vasto Wow No está mal Hombre Llega siendo Puto año Vamos a ver si no me mata Uy mira Tengo al bicho este Y va bastante bien Contra él No sé cuándo va a disparar Así que Me ha dado una vez Porque soy tonto Pero bueno Tengo justo El buen combo Contra él La verdad Uy casi me da Ahí Hubiese estado feo Vale sale el demonio La comida No me la cogeré Hostia Qué asco tío Eh Me ha dado De refilón Tenemos un problema O me muera O sea Si me muero Después da igual Ah no Me ha dado de refilón Me ha dado el fuego Creo Sí pues probablemente Vamos a coger la peluca Y ya está Esto es la bola De carbón Que no me interesa Realmente Uy esto está muy bien Pues vamos a Esto no lo vamos a coger Eso lo vamos a rolear Eh No quiero más vida Porque realmente Luego si muero Vamos a pillar la peluca Vamos a coger la batería Vamos a rolear eso Y Adiós borrás Aljase a lo mejor Pero borrás Uy que me pincho Adiós borrache Coño Es que esto me puede echar Un cable ahora Si voy así disparando Hombre si pillas un brimstone Está rotísima además Porque la araña Sale inmediatamente O algo de carga Con cualquier arma de carga Salen inmediatamente La araña Porque No sé Es muy raro Es como un montón de ticks Por segundo De disparo Y Y se viene a toda araña Pero me da un coraje Que no me esté saliendo Nada cercano Al de 100 tío Oh Y es Por fin Cosas de daño Y mierda Tío Que iba como una mierda Ahora por lo menos Tengo stats Puedo hacer cosas Con mi vida Saco arañitas Y mierda Y bonitas también Y todo Y si lo que cae Buah 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 Ah falta Gente Hostia Y eso Pero por la cara Sabes No lo sé Uy mira Y ya está Que rápido Va a salir el tesoro Que bien Oh Me diste No más Bueno Tampoco había mucha posibilidad De ser el demonio En esta Paso de tu culo Vamos a usar el dado Vale Me han soltado una moneda Por ahí No es gran cosa Tampoco Hostia Los cuernos de Loki Es difícil decirles que no Me los voy a pillar Por lo menos Si no Pillo el dado Hagamos una buena partida Guau La sala mola un huevo Tío Vámonos Coño Y además Tienes que pasar por aquí Para llegar al jefe ¿Sabes? Si te salen Top bombastrol o algo Bueno Si te salen Top bombastrol No está mal Pero no sé Esto fea la sala Por si me sale Sale el demonio Que lo dudo Vamos a recargar El dado antes Vale Me vale Tampoco Es que no va a salir Sale el demonio Así que no me voy a No me voy a Tampoco a preocupar tanto Me voy a darle Tanta vuelta Vale No es un mal jefe O sea No es un mal jefe Me refiero a que no es Demasiado difícil Para la Para lo que llevo Llevo bastantes cositas De matar enemigos Atravesando Así que está bien El Gurdie Jr Mata bastante Desde las caquitas Uy me ha dado Dios puta Uy me ha dado otra vez A Bron A Bron Que era un A Bron Puta mierda Uy es Esto me gusta Es que estoy pensando En matarme Quiero las sombras de Judas Pero tío A ver si salga de Si consigo salga En este piso Es verdad El pentagrama Subía las posibilidades A ver si no me dan Y sirve de algo Mira Esto está de puta madre Dios casi Oh Oh que bueno Que rico papu Hostia Te vamos a usarla Pero es un Guppy Por lo menos A ver si También llevo mucho tiempo Si transformarme en Guppy Apetece hacer una serie De runs ahora si Con Isaac Y hacer el capullo Porque Isaac Es que mola mucho Isaac Y hay que calentar Para cuando salga El Afterbirth Plus Uy vosotros Vais a cobrar muy fuerte Ese ha cobrado Ese es de refilón ahí Vale Y ese otro Igualmente Es por ahora muy poco piso Vamos a buscar la sala de Vamos a entrar A la tienda Que no he entrado Uf Vale hay batería en la tienda Por si quiero usarla Pero está el hábito de monja Que no está nada malo No sé por qué me he comprado La batería Joder No quería comprármela La he pisado sin querer Que toquía la sala del Bueno vamos a rolear esto El card Ah usamos Que tampoco está mal Pero no quería haber Comprado la batería Tío Ariel no me acaba de convencer Es que va a besar al demonio Así que tenéis que Joder Que dos golpes más innecesarios Tío Voy a pillarme a Aries Porque Va a besar al demonio Casi 100% seguro Y voy a necesitar El lado cargado Para la sala Así que Coño Meto bastante Ahora hay que tener Bastante cuidado Mamá Vamos a ver Me compraré un corazón azul En la tienda Supongo Vamos a tirar un sun No A menos tampoco Hacía falta Que No sé I don't know What I'm doing Little Gourdi Vámonos ya Sin más Hombre Hay una sala Para pincharse Pero no me sirve De mucho Esto si me va a servir Lo que hay adentro Hostia Ya ves Hostia Ya ves Pero que worth Soy una cabeza Que flota Wow 10 de 10 Amazing Vamos a pillar El corazón azul Y de hecho Debería pillar A ver Si lo pongo en todo el medio ¿Puedo ponerlo en todo el medio? Para que reviente Sí Ese no le va a dar a los dos Ah pues sí Pues de puta madre Porque me han soltado Dos corazones azules Así que guay Y a esta vamos a hacerle La guarrada máxima Porque no me apetece Nada luchar Tío No me apetece No me apetece Pegarme contra ti Es normal Madre Llevamos el El Polaroid Joder De joder nada De joder nada Ha estado bien Ha estado bien Podemos ser Guppy Podemos ser Guppy Una sala del tesoro Buena Y somos Guppy Y tenemos bastante vida por ahora Así que guay también Por ese apartado Coño Tampoco me veo muy bien Yo Entonces es un poco Puto en barrio Una batería guay Joder Odio a estos bichos De verdad Es de los putos Más odiosos del juego Ah Me he comido una En serio Sin querer Mira que soy inútil A veces Tú vas a morir ¿Qué haces tonto? Y ahora pillando Un montón de monedas Joder Hostia Vale No debería ser demasiado difícil Tengo que esperar Tengo que esperar Que salte para acá Tío Ahí estamos Es que tengo un problema Tengo un problema muy grande Es que Estoy intentando que no me dé Uf Menos mal Por la vida Que no me quedaba Vale El perchero es El perchero es que está muy bien Como para rolearlo Tío El perchero está bastante bien Y me sirve Por favor Salad el demonio En el siguiente piso Lo suplico Es que la necesito Tío La necesito No sé qué estoy haciendo Pero mola Te moriste Nomás Me vendría muy bien También balas Que atravesasen Enemigos Tío Hostia Hablando de las balas Que atravesasen enemigos ¿Verdad que estarían Todo bien? Como tengo los cacharros Esto tampoco está tan mal Pero ojo Subdabob Que será Epiforia Hostia Está muy bien Lo que más que no puedo soltar Me supongo que tengo que soltar Para activar uno de mis ítems En fin Me falta un ítem de Guppy Tío Para que esto sea muy worth ¡Ah! Fuck Uf Tío Me estoy quedando sin llaves Me estás diciendo Me estoy quedando sin putas llaves Joder Nah tío Es que el Epiforia Realmente no me sirve para nada Moriréis todos ¿Sabes? Con los putos Es que estoy No se me pasa tío Estoy súper denso Y me falta tan poco Para poder conseguir un Guppy Que me da hasta coraje Pero es que ahora me golpean En este piso Y la liamos Que eso No me queda nada Tío Si fuese a dar Judas Es que ahora como me golpeé el bol La hemos liado Y necesito Necesito vida tío Vamos a una llave aquí primero ¿Esto qué es? El libro de Anakista no me interesa El libro de los secretos Esto es el que me volví a inmune No esto Me revela la mapa Y eso me viene bien Además me ha revelado las salas secretas tío ¡Guau! Perfecto Vamos a verla otra A ver si está tan bien Como la que me he encontrado Con la trascendencia No ha estado mal No ha estado mal Pues ha sido worth Meterme en la biblioteca Me alegro Vale Ahora Yo creo que dos golpes Si le puedo aguantar O por lo menos Vamos a intentar Aguantarle al Baby O sea Al Tonto polla Este los dos golpes ¿En serio me ha dado tío? He disparado súper rápido No me lo esperaba Os lo juro Vale Vamos a disparar todo el rato Así para este lado Aunque no me sirva de nada Es que me conviene Me conviene Me ha dado Cuidado 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 Que no me dé ni una sola vez más ¡No! ¡No tío! ¡No! ¡No! Tío Nos vamos a hash Me da igual Me muero Que te follen No tengo ni llave Es que me da igual Voy a morirme Me he cabreado Me he cabreado Suicidio 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 Que te den No tengo ni una sola llave ¡Ah! Te voy a matar Te voy a matar He dicho Oh, imaginais ¡Oh, imaginais que lo mato Me he cabreado Y te voy a matar Con todo mi super daño Vamos, 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 vamos Yo puedo Yo puedo Yo puedo Ay, mierda Ya me ha dado una vez Hijo Hijo de puta O sea, salte de transportar a magia Para pegarme Yo opino que ha sido eso Guau, 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 guau Tranquilo, tranquilo, tranquilo compañero A mi, a mi, a mi velocidad de disparo, chaval Mira, mira esa velocidad, papu Hostia, no, si muero salgo como dar judas Pero no quiero salir como dar judas Hijo de puta No quiero salir como dar judas No, no quiero O sea, me voy a tener Me vas a obligar a hacerme a este jefe No hay escapatoria, tío Debería haber una escapatoria Si no abres ningún cofre Ni haces nada Venga, tío, anda Enróllate Enróllate O si muere No sé, debería haber escapatoria De ese tipo Que es un asco, tío Así le he bajado un montón de vida Pero es que me da toda la pereza Vamos a tirarle al pavo este ya Voy a morir Aquí es donde muero Ahí está Ah, soy yo Es que me vas a obligar a hacer esta mierda Con judas No va a cambiar nada Voy a morir igual Es que no me suele Mierda Joder No me suele gustar Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me suele gustar dejar los runs Si no he perdido toda mi vida ¿Sabes? A veces lo he hecho Pero no suelo hacerlo Bueno, pues tengo un golpe contra este tío A ver Si le hago algo Hombre, disparo, disparo Como una puta ametralladora destructora O sea, esto es absurdo Voy a morir Voy a morir Uy, 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 uy A ver, compañero A ver, compañero Relájate Por favor Has Has Has, relájate Venga, hombre A ver, compañero Añadir a una nueva Dios, estoy muerto ¿Dónde está afuera? Adiós Bueno Eso ha sido todo Es que Ha fallado Esto es lo que pasa cuando llama A un número Que es una farsa Y es una puta mierda Me han engañado Me han engañado Voy a pedirles que me devuelvan el dinero Yo Esto no Esto no puedo consentirlo Los astros Me han vencido Madre mía ¿Cómo está el panorama? En fin Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Coño Si os ha gustado Dejad un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro